Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus ganas de pelear? Ya que me empiezo a enamorar Y tú ya quieres terminar Més Tu sonita te matas Pensando que tengo gata de más Y que me la pas su fiesta Oh, Dodger Ya no hay köns de hacer No, 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 no Encore tienes, baby, tú tienes Bájale bebé, esto no lleva a ná, esto de pelear no me gusta ná, si quieres mándame location pa' la mierda, y si me pierdo por la ruta tú me la das, si te quiero y de corazón sincero y no lo ves, gana el que no se enamora, y yo aquí perdí otra vez, sin irte yo ya te olvidé, peleándome por TV3, deja la película bebé, esa ya la voy por TV3. Oh, Gata, ya pa' moya en Gata, tu pa' la gata en Gata, en Gata, en Gata, na' baby, chiquita. Oh, yeah, yeah, tú solita te matas, pensando que tengo gata en demás, y que me la paso el fiesta. Baby, chiquita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus ganas de pelear? Ya que me empiezo a enamorar, y tú ya quieres terminar. Oh, yeah, 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 tú solita te matas, pensando que tengo gata en demás, y que me la paso el fiesta. Bújale bebé, esto no lleva a nada, es todo de pelear, no me gusta nada, si quieres mándame enlocación pa' la mierda, y si me pierdo por la ruta tú me la das, si te quiero y de corazón sincero y no lo ves, gana el que no se enamora, y yo aquí perdí otra vez, Sin irte yo ya te olvidé Peleando por TVT Deja la película, bebé Esa ya la me importa, bebé Oh, gotcha Ya pa' moyan, gotcha Si pa' la gata, gotcha Oh, gotcha, na' baby, chiquita Oh, ya, ya Tú solita te matas Pensando que tengo gata de paz Y que me la paso de fiesta Y que me la paso de fiesta